¡Eres hermosa! ¡Eres hermosa! ¡Así, así, así! ¡Espérame, chiquito! ¡Espérate! ¡Ay, mi niña hermosa! ¿Quién te va a ayudar? ¡Nadio! ¡Carlos! Aquí está, hay comida que es la que he estado comiendo con beso de beso y su... de... su carnet de las vacunas que ha tenido pero nunca ha salido, nunca nada entonces tienes que llevarla con él ¡Bebechita! ¡Ay, está bien bonita! ¡No sabes con qué dolor! A ver, vamos a... A ver, no sé si está mojada allá abajo ¡Ay, mi niña! No, va a estar bien cuidada ¿Qué pasó, papi? Ya me lo estoy limpiando yo ¡Ay, mi niña hermosa! ¡Ay, mi niña hermosa! Es tremenda nada más que ahorita está muy estresada Bueno, querida te la encargo mucho la cuidas mucho ¡Ay, mi niña hermosa! la cuida ya de la mucho la cuida